¿Qué es mi cabello? A todo lo que vivieron nuestras ancestras en el proceso de esclavización. Mi cabello soy yo. Desde hace años vengo trabajando con la idea de que no separemos el cabello del cuerpo. Pareciera que la cabeza termina en cierta parte que no incluye el cabello para algunos cuerpos y no. También hace parte de la construcción corporal y ha sido muy, muy violentado. Hay cosas por sanar desde allí. Y con el cabello natural lo que se intenta es eso, ¿no? Volver a dejarlo crecer, verlo salir, abonarle, darle amorcito. No todos los días amanecemos también con el ánimo de ¡Ay, vamos a cuidar el cabello en días que no queremos saber nada! Y está bien, porque de eso se trata de transitar la vida. Pero transitarla de manera consciente, sabiendo que esto que tenemos hace parte de nosotras y debemos cuidarlo, yo creo que es una apuesta grandísima y bellísima. Mi cabello es resistencia, mi cabello es historia, mi cabello es arusín. Cuando me lo pongo azul es el mar, literal que me lo pongo azul porque me recuerda al mar y quisiera cargarlo todo el tiempo. Cuando me lo pongo de verde como que me recuerda a la selva y juego mucho con los colores por eso, porque me permite hacer esta transición entre lo territorial y mi primer territorio que es el cuerpo. Mi cabello soy yo, mi cabello es resistencia, mi cabello es Venus Pandales en diferentes formatos y es una forma de hablarme, es una forma de narrarme, es una forma de decir que este cuerpo lo estoy viviendo de X o Y manera, con diferentes estilos, en diferentes formas. El cabello hace parte de nuestra vida, el cabello de las mujeres negras ha significado muchísimo por largo tiempo y yo creo que estamos en una era pensada en estos días en términos de legado. Entonces pienso, ¿qué legado le voy a dejar a las generaciones siguientes, a mis primitas, para que su vivencia corporal sea distinta? Y para mí eso es una misión linda en términos de no quiero que pasen por lo que yo pasé y si pasan por eso, porque muchas cosas no dependen de nosotras, quiero tener las herramientas o que tengan las herramientas para saber afrontar cosas como las que contaba de que les digan cosas raras y puedan tener herramientas que no las destruyan, sino que al contrario les permitan leer el contexto de una manera distinta. Eso es mi cabello.